Me abrazó y me dijo adiós, le respondí, te amo con toda mi alma. Posó sus labios en los míos, silenciando mis anhelos, luego me dijo guarda tus palabras, soy la espina y tú buscas a la rosa. Me apartó con disimulo, un apuesto millonario la esperaba al otro lado de la acera. Yo, un albañil que anhelaba tocar su cielo, sentir su alma, me quedé allí abandonado y llorando de dolor, agonizando. Yo, no lamento por haberla amado, y no lo niego lo mucho que he llorado. Si la muerte es la paga del pecado, la he de pagar gustoso por osado. Y no fui nada para ella, ni lo uno ni lo otro, ni siquiera un párrafo de alguna historia. Ella, alzo su vuelo la gloria y yo, quien viene el purgatorio. Y no lo niego lo mucho que he llorado. Si la muerte es la paga del pecado, la he de pagar gustoso por osado. Y no fui nada para ella, ni lo uno ni lo otro, ni siquiera un párrafo de alguna historia. Ella, alzo su vuelo a la gloria y yo, me hundí en el purgatorio. Ella, alzo su vuelo a la gloria y yo, me hundí en el purgatorio. Ella, alzo su vuelo a la gloria y yo, me hundí en el purgatorio.